Muy buenas noches en el Señor. Hoy quiero narrarles la historia de la fotografía de nuestro Señor Jesucristo. Resulta que en el año de 1967, los árabes le declararon la guerra a los israelitas. Eso se llamó la guerra de los seis días. Y fue enviado un camarógrafo de la United Press International para que cubriera la guerra. Estaban en Tel Aviv y ellos tenían unas sirenas para indicar cuando podría haber un posible bombardeo. Y también habían fabricado unos refugios antibombas. Este señor oyó las sirenas, buscó el refugio y con tan mala suerte que estando dentro del refugio no aguantó el bombardeo. Efectivamente hubo bombardeo y desbarató el refugio, quedando en un espacio muy pequeñito. Sin comida, sin luz, sin agua, con poco oxígeno y sin espacio siquiera para dormir. Así pasaron los tres primeros días blasfemando y hablando mal de Dios y preguntándole por qué él estaba en esa situación. Al cuarto día resolvió más bien cambiar la táctica y dirigirse al Señor para que lo ayudara. Efectivamente estuvo orando todo el cuarto día y en el quinto día se apareció el Señor Jesús. En el momento en que se apareció, se iluminó el espacio donde estaban y las cámaras de los reporteros en esa época colgaban de una corredita aquí y eran unas camaritas pequeñas cuadraditas. La tenía puesta, como era siempre, y lo único que hizo fue tomar la foto. Al sexto día empezó a oír los ruidos de los rescatistas, de gente que estaba buscando sobrevivientes. Al séptimo día lo rescataron. Cuando lo sacaron de esto, él salió diciendo que había visto a Jesús, que había visto a Jesús, que había visto a Jesús. Los rescatistas pensaron que por el estado de salud de él, la inanición y por toda esa cuestión, estaba delirando. Lo llevaron al hospital en Tel Aviv y lo recuperaron y él se acordó que le había tomado una foto a Jesús. Entonces, buscaron el rollo, lo llevaron a desarrollar y en las copias que salieron, efectivamente salió esta foto. Esta cara. Pero, como cosa curiosa, no había negativo. Había negativo de las demás fotos, pero de la de Jesús no había. Esta foto la llevaron a los científicos de la NASA. Y la examinaron y ellos conceptuaron que era la foto de una persona, una foto reciente de una persona que estaba viva. Y que la distancia entre pupila y pupila y la boca se semejaban a la distancia que lo mismo tenía el mato de Turín. Y ellos conceptuaron muchas cosas como que era de Jesús, pero ellos, por ser científicos seguramente, no se atrevieron a decir que era Jesús. Sin embargo, la foto, el muchacho este, regresó a Estados Unidos y se metió en el monasterio de los padres Agustino Recoleto. Y se hizo sacerdote. Ejerció el sacerdote durante siete años y se murió. Bueno, la foto original está en el monasterio de los padres Agustino Recoleto, en Estados Unidos. Y esta es una copia de esta foto. Al cabo del tiempo, una amiga mía, de pronto, con quien no nos hablábamos, hacía mucho tiempo ni nada, de pronto me llamó y me dijo que había visto en el periódico que estaban citando para una reunión de exalumnos del Colegio Agustiniano de San Nicolás. Yo soy bachiller del Colegio Agustiniano de San Nicolás, en Bogotá. Y me pareció muy interesante ir a esa reunión. Estuvimos en la reunión que fue en la sede de Suba, en el Colegio Agustiniano de San Nicolás, la sede de Suba. Y el rector era un sacerdote español, Saturnino Flor, muy amigo mío. Iniciamos la reunión con Eucaristía, con la comunión, después hubo desayunos, conferencias, luego hubo almuerzo. Se mueve mucho las manos. Hubo un almuerzo y luego del almuerzo, estando todos reunidos ya para despedirnos, el Padre Saturnino me llamó a parte de todos. Éramos como 350 o 400 exalumnos los que estábamos invitados o que fuimos a esta reunión. Y entre toda esa cantidad de gente, el Padre Saturnino me llamó a mí, solamente, y me dijo que lo acompañara a la recámara de él. Fuimos a la recámara y en un círculo de cartón, una cajita de cartón redonda, estaba la foto de Jesús. Y me contó la historia y pues yo estuve muy feliz de que solamente a mí me hubiera llamado para eso y viendo la foto que es tan linda, pues yo me llené de gozo y me la traje para acá. Le di las gracias al Padre, que en paz descanse ahorita porque ya se murió. Y me traje la foto para acá, para la finca. La mantengo en mi cuarto, en esta casa. Yo pertenecía a un grupo de oración en Girardot, con el Padre Tulio. Y tenía reuniones los viernes, eso es una población que queda a una hora de acá. El grupo era de 24 compañeros, más el Padre. Y un día que estaba orando aquí en mi casa, pensé que compartir la historia de la foto y tomarle una foto a esta foto para llevarle a cada uno de mis compañeros un recuerdo. Y le dije a Jesúsito, que por favor se pusiera muy lindo, porque quería llevarle a mis compañeros la foto de él. Con un teléfono celular, de los primeros, eso fue hace mucho tiempo. Los primeros que salieron con cámara, muy rudimentario, le tomé la foto. Y yo, sorpresa, ustedes pueden ver esta foto, es en blanco y negro. No tiene ningún color. Sin embargo, la foto que yo tomé, salió con el ojito izquierdo azul y la cara con color T, humana. Yo llevé las fotos y les conté la historia en el grupo de oración. Todo les pareció muy lindo, pero no creían que la foto hubiera podido haber cambiado de blanco y negro a color. Entonces me tocó llevarles la original. Y nos reunimos otro día, y viendo la original, y viendo las copias que yo les había llevado. Y todo lo que habíamos hablado, entró en todos una emoción increíble. Resultamos llorando, abrazándonos, mirando las dos fotos, y recordando de ese momento tan agradable. Para nosotros nos llenó de gozo tener este recuerdo. Por eso queremos compartirlo con Cristina. Y les agradezco a ustedes la confianza que han tenido de estar en mi casa. Es un honor para mí que esta reunión sea en este momento allá en mi casa. Y como les digo, Cristina sacó unas copias de esas fotos que tienen el ojito azul y la cara color T. Y se las vamos a repartir. Les agradezco a todos los organizadores de la reunión. Les deseo los mayores éxitos posibles. Y les doy mis bendiciones. Quisiera estar en este momento allá para abrazarlos a cada uno de ustedes. Pero tengo la esperanza de que pronto la vuelta que estoy haciendo aquí en la mesa la termino. Y me reuniré allá en Medellín en una reunión como esta. Que Dios los bendiga y que pasen buena noche. Gracias. Gracias.